Sí pude, por ejemplo, potenciar mucho el personaje de Petra, la criada de la regenta, que creo que está con toda la presencia que tiene en la novela e incluso más. Hace mucho tiempo que no te veía. Desde la romería de San Pedro, en la cabaña del leñador. También muy en relación con que yo entendí que a partir de un momento determinado de la historia, todo lo que ocurre, ocurre por las maquinaciones de Petra. De forma que Petra, a partir de un momento determinado, conduce, se convierte en la conductora de la historia, domina la situación. Entonces la convertí también en la protagonista prácticamente del tercer capítulo de la serie. Muy ayudado porque Cristina Marcos era una actriz estupenda, con la que yo me quedé sorprendidísimo, porque era una actriz llena de creatividad, de generosidad, continuamente inventaba cosas, me ofrecía posibilidades distintas y ella hacía crecer el personaje solo. De forma que en el rodaje ese personaje creció muchísimo. Yo he visto con mis propios ojos lo que jamás hubiera creído. El mejor amigo del amo, don Álvaro, que de día no se separa de don Víctor, entra de noche en el cuarto de la señora por el balcón y no sale de allí hasta el amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!